Ella se comprometió a entregarnos cuatro mil pesos por pescada. Cuando te refieras a ella, te refieras a la gobernadora. Sí, porque prácticamente todos esos compromisos, pues ustedes los deben de tener documentados, han sido de la señora gobernadora, o sea, no ha sido ni siquiera del Instituto de la Pesca. La petición es que nosotros, ya no es tanto, o sea, en lo electoral se podría decir que a nosotros como sector, en la posición que nos tiene este gobierno, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que estamos padeciendo ahorita, como quien dice, sí, ya muy pronto, antes nos daba hasta marzo, abril, mayo, ahorita ya no, desde ahorita, desde febrero, y hasta la pesca nos está impactando, los malos tiempos, no hay captura, y como le digo, pues nosotros en ese caso, y yo creo que todo el sector en general, todo el sector en general está padeciendo lo mismo. Desafortunadamente, nunca hemos podido entablar una, se podría decir, o sea, no ha habido esa unidad en el sector porque prácticamente, pues, sinceramente, el de este gobierno no nos escucha. O sea, no es, antes venían y te preguntaban cuál era tu necesidad, o cómo lo podían solucionar. De entrada ya se manejan un promedio de 450, 450, 450, y de la comunidad aledaña San Cuché, otros 150. Estarían perjudicados unas 600 familias. Ellos argumentan, ellos argumentan que por época de veda se nos adelantaría la... ¿Veda electoral? Sí, por el tema de la veda electoral, a partir del primero de marzo, ya no, este, ya no podrían ellos entregarnos el recurso. Entonces, este, ellos nos plantearon allá en Isla Arena, que estaría, el 15 a fines de febrero, se podría autorizar el recurso. Tiene como una semana, una semana o dos, tres días que fueron a la isla, mandaron a una empleada de aquí, una servidora de acá del instituto, a comunicarnos que el recurso se nos iba a entregar. O sea, que según iban a tener el dinero, para mayo. Entonces, ellos primeros nos hablan de una veda electoral, y según ellos nos pagarían en la misma época de veda. Entonces, nosotros, desde un punto de vista, dependiendo, o sea, de nuestras necesidades, siempre lo hemos manejado así. Con los tiempos que han estado malos y todo, ya la depredación, pues ya nos acabó. Y todo más en Isla Arena, que es 100% pesquera. Entonces, pues nosotros lo tomamos de una buena, como una buena opción que se nos adelantara el pago. Y ellos se comprometieron. Y ahorita nos salen con que no. Entonces, nosotros, yo desde mi punto de vista, pues no puede ser más electoral que que te paguen en mayo, o a que si te pagaran ahorita. ¿Cómo se va a ver que a 15 días de las elecciones te estén pagando? El sector pesquero, no nos pueden dejar mentir. Tal vez nunca había tomado estas acciones, ¿no? Tal vez ante la cerrazón de las autoridades. Porque en sí, en sí, en sí, pues es una miseria lo que se le entrega al sector pesquero. O sea, yo no creo que debería de haber ningún inconveniente en entregarle, pues tampoco recursos. Entonces, aparte que no es suficiente el recurso, este, te lo van a entregar. Vamos a decir que en tiempos electorales, pues no le veo la razón. Porque el día que fue la gobernadora inaugurada de Lerma, yo fui uno de los que le solicité que nos diga a ella cuándo nos podía pagar, porque la situación del sector está algo... Está difícil, ¿no? Y pues ella dijo que... Pues a ella no le interesaba que sea en la parte de la electoral. Que ella le va a pagar, a la le va a pagar. Pero hasta en mayo estamos coincidiendo con todo lo que es electoral. Entonces, queremos que nos atiendan y que nos digan la realidad. ¿Por qué no están haciendo esto? Porque la gente ahorita nada más estamos unos cuantos. Pero si ven que hay un movimiento... O sea, es algo que no quisiéramos... Volver al pasado, porque ya vieron en el pasado muchas cosas sucedió y ahorita este gobierno, pues, tiene que mirar hacia el sector. Somos cinco cooperativas, estamos agrupados en cuanto a alrededor de como... ¿Qué podemos decir? Como cien pescadores. Mira, el viernes tuvimos una reunión con los encargados del programa del gobierno del estado y hubo una plática sobre qué tipo de programas hay para el sector. Nos llama mucho la atención de que nos pidieron los documentos en diciembre para adelantar lo que es la veda electoral, para que no choquen con la veda electoral. Entonces, fueron los empleados, porque no puedo decirle otras cosas, a los empleados de aquí de la IMPESCA, y nos dicen que se va a pagar a Lerma el día... O sea, a Campeche, y yo creo que la mayoría, ¿no? El día 22 de mayo. Cosa que no coincide, no con lo que ellos nos habían dicho. Porque ya nos pidieron documentos y ya nos escribieron, ya nos hicieron todo tipo de relación con el sector. Pero queremos que realmente nos lo diga alguien que tenga que ver y que tome decisiones. Creo que el sector no está tomado en cuenta, porque estamos ante un tema que ahorita pues está en la mano de todos, ¿no? Que es la veda electoral. Hoy quisiéramos que nos atienda alguien del gobierno del estado, pues que tome una decisión y decirnos, ¿saben qué, señores? ¿Qué es lo que tienen para ustedes antes de la veda electoral? Porque la situación de la pesca, ya lo ven, norte tras norte, no se ha podido trabajar, trabajan unos o dos días, cierran el puerto, hoy abrieron el puerto, quizás mañana o pasado lo cierren, y pues no hay esa posibilidad, ¿no?, de trabajo. Porque si hubiera trabajo y tuviera pesca, no estuvieramos aquí. A veces dicen mendigando este pequeño apoyo que nos dan, pero sí es preocupante, ¿no?, porque hay muchos que viven todo el año de la pesca y realmente ahorita no hay pesca. Es la situación más difícil que hemos tenido este año. No hubo pulpo, arribaron toneladas de pulpo, pero no sé dónde porque yo tengo la cooperativa de mío, no arribó ni un kilo de pulpo porque no hay, no hubo. Y pues son factores que no podemos tener, que traigan polémicas. O sea, ¿no puedes platicar cuál es la situación? Bueno, ya tenemos un panorama, pero coméntanos también, ¿no? Mira, la única panorámica aquí es, este... Tenemos un grupo que está prácticamente todo el sector pesquero, ¿no? Tras de Chapotón, Villamaeros y La Playa. Ellos ya están enterados. Tuvimos amigos de Islarena que nos estaban pidiendo que nos convocaron aquí a las 10 de la mañana precisamente por lo que... Están, han estado diciendo varios líderes de... Por la baja captura lo quieren pagar hasta el 22 de mayo, ¿no? Yo aquí, en forma personal, pues aquí sí le pido mucho a nuestra gobernadora. Yo sé que va a llegar esta información a ella para ver si nos puede adelantar el pago del sector pesquero, porque verdaderamente este 2023 la situación de la pesca tuvo muy... No tuvo mala, tuvo malísima en todos los factores, ¿no? En todos los factores. Entonces sí le estamos pidiendo a ver si nos apoye con ese pago de baja captura, ¿no? Más que nada a ella que le mando para que diga que sí se puede hacer esta situación. Seguimos en forma pacífica. Ahorita vamos a tratar de ver si nos puede recibir aquí el director del instituto y a ver qué solución es darlo, ¿no? Si hay que irnos a hablar con la gobernadora, pues yo creo que no debe haber ningún problema, pues yo creo que desde aquí se debe de solucionar el problema, ¿no? Esperemos que sea positivo la fecha antes, que no sea para mayo, ¿no?